¿Qué tal? Les habla su amigo Alec Ramos Por ahí le vamos a mandar un saludote para el compa Prado Estado Pinnis, saludazos viejones ¡Vámonos! Y bonito es saber que me estás extrañando Y bonito es saber que me estás amando Y bonito llegaste a mi vida Llegaste en el momento indicado Basta solo un momento Y antes de esto llamar Por favor te pido No me sueltes de tu mano Contigo me siento seguro Eres más de lo que había soñado Te has metido en mi ser Te has grabado en mi pecho Con tus besos tatuaste En mis venas te quiero Me enamoro más cada día Que pasa con cada gesto Con cada mirada Eres mi necesidad Eres lo más importante En mi mente y en mi vida Ahora es indispensable Amanecer contigo Y tenerte a mi lado No dudes mi vida Que estoy de ti enamorado Que estoy de ti enamorado No dudes mi vida Que estoy de ti enamorado No dudes mi vida Te has metido en mi ser, te has clavado en mi pecho Con tus besos tatuas, en mis penas un te quiero Me enamoro más cada día que pasa Con cada gesto, con cada mirada Eres mi necesidad, eres lo más importante de mi mente Y en mi vida, ahora es indispensable Amanecer contigo y tenerte a mi lado No dudes mi vida Estoy de ti enamorado Saludados, ahí quedamos viejones